Buenas tardes a todos, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Puerto Rico por invitarnos a esta sesión, muchas gracias a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid por acompañarnos en este apasionante viaje que es la sostenibilidad. No vengo a hablar de lo que son conceptualmente las tres siglas que definen la sostenibilidad, que son los aspectos medioambientales, los aspectos sociales o los aspectos de gobierno. Vamos a hablar de los dos elementos, de los dos pilares sobre los que se asienta la sostenibilidad, que son la rentabilidad y la innovación. La rentabilidad tiene que ver con que la sostenibilidad solo se ha entendido hasta el momento como una mejora en la cuenta de resultados en la parte de los gastos. Probablemente dentro de poco veremos que esa sostenibilidad tiene un impacto positivo en la parte de los ingresos. En cuanto a innovación tecnológica, la innovación es fundamental a la hora de impulsar la sostenibilidad. Lo hemos vivido con la pandemia como todos hemos empezado a utilizar la tecnología de manera distinta. Las empresas no son ajenas a este proceso y en consecuencia están utilizando la innovación como palanca de desarrollo de la sostenibilidad. Una empresa sostenible es una empresa que claramente tiene una diferenciación. Estamos viendo ejemplos de compañías como por ejemplo ECOALF que está utilizando los recursos hídricos marinos, residuos para la industria textil. Estamos viendo compañías que son sostenibles gracias a su eficiencia, a la mejora y la reducción de los costes. Estamos viendo compañías que son sostenibles gracias a que son más competitivas, lo cual hace que de cara a sus proveedores les aporten dentro de su cadena de valor mucho más eficiencia en todos sus procesos. Estamos viendo que las compañías de sostenibilidad son líderes, son compañías que están atrayendo talento, son compañías que tienen una gran reputación. En definitiva, estamos viendo que las compañías que son sostenibles, que inician esa nueva línea de pensamiento en modelos de negocio completamente diferentes, están dando un paso adelante y van a dar un paso adelante. Yo animo a todos los miembros de la Cámara de Comercio de Puerto Rico a que reflexionen en estas jornadas y que decididamente apuesten por la sostenibilidad. Muchas gracias y buenas jornadas.